Este es el resultado de una explosión y posterior incendio en el mercado Hippolyte de Puerto Príncipe. Al menos tres personas murieron y varias resultaron quemadas, según el sitio IT Press Network. Testigos indicaron que la explosión fue causada por productos químicos almacenados en el mercado. Los bomberos trabajaban en el local, construido en el siglo XIX, que formaba parte del conjunto arquitectónico y cultural de la capital haitiana. Un edificio marcado por tragedias. En mayo de 2008, un incendio destruyó completamente el mercado. Dos años más tarde, en enero de 2010, el terremoto de magnitud 7.3 que azotó Haití destruyó la estructura. Tras una nueva reforma, hasta hoy el mercado funcionaba normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!